Cae de nuevo la noche Y desde mi ventana Sigo invitándoles a un sueño Sigo invitándoles a A disfrutar de la vida Sigo invitándoles a tomarse Su tiempo A soñar A soñar un sueño E intentar vivirlo Una vez A los 15 años Soñé un sueño Soñé que algún día Estaría rodando Este Hermoso Bellísimo paisaje Para el disfrute de ustedes Y por supuesto mío Soñé un sueño Y he intentado vivirlo Con todas sus consecuencias Para bien o para mal Aquí seguimos Disfrutando la noche Disfrutando estos jardines Maravillosos Que me traen a un mundo De felicidad Que a veces No les voy a negar Me deja sin palabras Ya se lo he dicho en algunas ocasiones Y no soy un hombre Fácil de emocionar Créanme ¡Gracias! ¡Gracias! Un saludo